El Plex está guapa, sí. Está bien. Está guapa, está guapa. Y, de hecho, hay una parte que me ha sorprendido. Hay una parte que me ha sorprendido. Hay una parte que me ha sorprendido. Otro año más superao Con los mismos que empecé siguen a mi lao Unas pocas decepciones con un mal de amores Pero brindemos por qué Porque somos worldwide Sigo con los míos en la mierda Parte pegadiza esta. Hostia, esto es avión privado, tío. Hostia, avión privado ya. Esto es otro level, eh. Esto es avión privado, eh. Hostia, ojo a esa monetización de YouTube, chicos, eh. Joder. Hostia, esa monetización de YouTube, chavales. Hay que empezar a darle caña, eh. ¿No es avión privado? Hostia, ¿no es avión privado, tío? Lo parece, eh. Poco movimiento por aquí, ¿no? Sí. No, no, no. Yo creo que no, ¿no? Ah, puede ser un… Ah, es un avión de un socio. Ah, es distancia corta. Ah, vale, vale. Es un avión de distancia corta. Bueno, sí, pero parece un avión privado, ¿no? Hombre, entiendo que no es suyo, ¿sabes? Te imaginas. Pasaporte lleno de tantos flights, ahora estamos offline, mami, estamos worldwide. Este año no empezó con buen pie, gracias a los consejos de Frank, mejoré, perdido por Times Square. Me siento Spider-Man y después de 80 días nos volvemos a ver. Conociendo a mil personas, diferente en cada zona que me encuentro en el camino. Es good vibes esta parte, ¿eh? Ya nos entendamos y por mucho que queramos, cada uno con su destino. En la vida no existe un contrincante. Ponte enfrente del espejo, lo tienes delante. Lucha sin descanso, nada puede frenarte. Desde cero hasta el botón de diamante. El videoclip le ha hecho polijoc. Y estoy escribiendo nuevas metas. Que no sé si entrarán en la maleta. Y si me escribes y ves que no me llega es por qué. Porque somos worldwide. Sigo con lo mío, es la mía en la que hay. Una cosa, estos son todos… No, no, Molly Hawk hace videoclips desde hace años. Estos son todos sus colegas. Y todos sus colegas cantan. Estos son los que vuelan con él. Joder, macho, qué locura, tú. Y todos sus colegas se animan en el tema, ¿eh? Bueno, ninguno canta. Sí, bueno, lo que queráis. O sea, por favor, no seamos aquí los expertos en música, rollo arroba el choca. Sigo ponlando hype, los pies en el suelo, la mente en el sky, me preguntan dónde estáis. Y ahora estamos worldwide. Esta parte está muy guapa, ¿eh? Eh, esta parte yo la he escuchado. Esta parte mola, ¿eh? Este chaval mola mucho, ¿eh? Esta parte está muy guapa, ¿eh? Mola, mola este flow que le mete, ¿eh? Eh, mola. Mola, mola, mola. Esta parte mola mucho, ¿eh? Me preguntan dónde estáis y ahora estamos worldwide. Eh, tío, 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 tío. No sé de dónde voy, mi vino como un free time. Tengo el pasaporte lleno de catóflex. Tío, 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 tío. Este chico se llama Adri. Adri. Adri es L.A. ¡Es el editor! ¡Es el editor! ¿En serio? No me jodas, tío. ¿En serio? Pero si mi editor luego no me responde ni al WhatsApp, ¿qué es esto? Y este editor es Drake. Joder, chicos, estamos en decadencia, qué locura. O sea, ¿el editor ha editado el vídeo y ha cantado en el propio vídeo? Joder, macho, qué decadencia, tío. Aviso para Mateo. Aviso para Ricky. Es el editor, qué locura, tú. Joder. Bueno, claro, que seas editor, no quita que no valgas para otras muchas cosas. Pero me sorprende que el editor forme parte de esto, tú. Hostia, este editor sabe, eh. Me preguntan dónde estáis. Y ahora estamos worldwide. Sigo con los míos, mami, eso es lo que hay. No sé de dónde voy, mi vida es como un freestyle. Tengo el pasaporte lleno de trato fly. No, 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 no. Era su amigo, eh, eh. Era su amigo y le pagó un… Ah, y le pagó un curso de edición. Era su colega. ¿Qué tal edita? Chavales, bien, ¿no? Me imagino que top. Buah, esta parte la he visto. Literalmente lo de Anuel aquí, raro. Brrr. Ah. Opa. Melo Flex. Déjame cambiar la pista. Full fire. Vuelo Mercedes. No te confundas, andas con el nene. Viajando, grabando, dejando mi huella en todos los hoteles. Quieren, no pueden. Llegamos rompiendo, así que to' frenen. Real es lo mío, siempre hasta la muerte. Ando con los fieles. Vuelo Mercedes. No te confundas, andas con el nene. Viajando, grabando, dejando mi huella en todos los hoteles. Quieren, no pueden. Llegamos rompiendo, así que to' frenen. Real es lo mío, siempre hasta la muerte. Ando con los fieles. Mola esa parte, mola mucho. Hijo, ¿dónde estás? Que es Navidad y te estamos esperando todos para cenar. Porque somos worldwide. Sigo con los míos, en la mía es lo que hay. Y aunque muchos hablan, yo sigo volando high. En Nueva York, aparte mola. Me preguntan dónde estáis y ahora estamos worldwide. Sigo con los míos, mami, esto es lo que hay. No sé a dónde voy, mi vida es como un freestyle. Tengo el pasaporte lleno de tantos flights. Ahora estamos offline, mami, estamos worldwide. Mola, 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 mola mucho, mola mucho. No sé qué pensar, chavales, de dar la vuelta al mundo. ¿Creéis que dar la vuelta al mundo debe ser divertido o acabas hasta los cojones? ¿Qué opinión tenéis, chicos? No lo sé, yo tendría dudas, tío. Yo creo que dar la vuelta al mundo debe molar. O sea, yo evidentemente no lo digo porque lo vaya a hacer yo. Yo ahora mismo, la verdad, que no puedo hacerlo. Yo creo que debe molar mucho dar la vuelta al mundo, pero creo que debe haber un momento también de estar cansado y jodido. Porque al final es estar mucho tiempo fuera de tu casa y viajando mucho. No lo sé, ya se lo preguntaré igualmente. A ver, como experiencia vital debe ser la polla, ¿no? Me refiero, conoces un montón de gente, nuevas culturas, nuevas ciudades, nuevos países. Pero claro, es que es la segunda vuelta al mundo que dan, ¿correcto? O sea, son 160 días dando la vuelta al mundo. Literalmente medio año. Qué locura. Hicieron una, pararon un poco y dijeron, pues hacemos otra. Supongo que a otra parte del mundo que no. Gracias. Gracias. Gracias.